Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal Cripto Futuro. ¿Como estan gente? Los airdrops son una excelente forma de ganar mucho dinero sin tener que siquiera invertir capital, y es que se tratan de recompensas economicas que nos dan los proyectos cripto por tan solo probar sus redes en su etapa mas temprana, y una vez que estos proyectos lanzan su moneda al mercado nos van a recompensar con un pequeño porcentaje de ella, lo cual por lo general suele equivaler a varios miles de dolares que estaremos ganando por tan solo haberle dedicado unos pocos minutos de nuestro tiempo a probar estas apps. Y en este canal ya hemos conseguido los airdrops de Optimism, Aptos, Arbitrum y alguno que otro mas que puede que ahora me este pasando por alto, y con cada uno de estos pudimos ganar varios miles de dolares, por lo que hoy vamos a intentar llevarnos los tokens de Starknet, uno de los proximos mas grandes airdrops para este 2023. Asi que gente si les interesa saber como hacer para conseguirlo, asegurense de quedarse conmigo hasta el final de este video. Bien amigos, primero que nada deberemos saber que es Starknet y porque creo personalmente que tiene un enorme potencial. Y bueno, esta es basicamente una solucion de segunda capa para Ethereum que ayuda a escalar esta red de forma segura y descentralizada, utilizando la tecnologia CK Rollup. En resumen, una nueva L2 para Ethereum al igual que lo es Optimism y Arbitrum, pero que esta agrega ZK. La tecnologia tambien empleada por CK Sync, otra red con un posible gran airdrop por venir del que estuvimos hablando hace tan solo un par de videos. Asi que si todavia no vieron ese video, les recomiendo que vayan a verlo, ya que se trata de un proyecto muy interesante y que tiene mas de 450 millones de dolares respaldandolo detras de parte de enormes inversores. Y bueno, es tambien muy similar al proyecto que veremos hoy, a Starknet, el cual tambien tiene un gran apoyo por parte de fondos de inversion. Es por estas razones gente que creo que tanto CK Sync como Starknet pueden llegar a ser dos de los mayores airdrops que esten por venir en este 2023, del mismo tamaño que Arbitrum o incluso mucho mas grandes en cuestion del dinero que nos pueden hacer ganar. Asi que bien gente, lo primero que tienen que hacer antes de empezar a farmear este airdrop, sera tener dos wallets instaladas en su navegador. La primera de ellas es Metamask, donde deberan usar la red de Ethereum y tener algo de ETH para poder pasarse fondos a esta otra blockchain. Como siempre, no sabemos cual sera el requisito minimo de dinero que hay que mover en la red para poder llevarnos el airdrop, asi que mientras mayor sea el capital que puedan usar, mejor. Yo por mi parte recomiendo al menos utilizar desde 0.1 ETH en adelante. Ahora, la otra billetera que van a necesitar para interactuar con Starknet sera la Argent Wallet, a la cual por supuesto les voy a dejar un link en la descripcion junto con todos los demas enlaces que usaremos en el tutorial de hoy. Esta billetera es como cualquier otra, la descargan, la instalan, crean su cuenta, guardan sus palabras clave en un lugar seguro y listo, ya podran utilizarla sin ningun tipo de problemas. Entonces, el segundo paso sera irnos al protocolo Starkgate, donde vamos a conectar ambas billeteras a la vez, la Metamask y la Argent Wallet, y una vez hecho eso deberemos enviarnos algo de Ethereum desde nuestra Metamask hacia la red de Starknet, asi que ponen la cantidad de ETH que quieren enviar, ya sea 0.1, 0.05 o lo que sea que ustedes puedan y le dan click al boton de transferir. Confirman todas las transacciones que les salgan en su billetera y en cuestion de unos pocos minutos van a estar recibiendo el ETH que acaban de enviar directamente en su Argent Wallet. Por lo que una vez que hayan completado este primer paso, ya habran realizado su primer transaccion dentro de la blockchain y tambien tendran algo de fondos para interactuar con los protocolos de la red. Asi que ahora el paso numero 3 sera crearnos un Starknet ID. Esta es una identificación digital en la blockchain que nos ofrece este proyecto para que según varias especulaciones, el dia que den el airdrop puedan asegurarse de entregar solo uno por persona y no recompensar aquellos que se crean multiples cuentas para farmearlos con varias billeteras a la vez. Entonces para conseguirlo, lo unico que tenemos que hacer sera buscar cualquier dominio que queramos y ver si esta disponible, por ejemplo en mi caso voy a buscar CryptoFuturo, y como pueden ver CryptoFuturo.stark está disponible a dia de hoy, asi que lo puedo comprar y convertirlo en mi dominio personal dentro de esta blockchain. Asi que bueno, en resumen, ustedes buscan el dominio que quieran y si esta disponible van a elegir aca por cuantos años lo quieren comprar, en mi caso sera solo un año para que sea mucho mas barato y es que como pueden ver me van a estar cobrando unicamente 0.009 ETH para registrar mi dominio por un año, lo que seria aproximadamente unos 15 dolares al momento de la grabacion de este video. La verdad bastante economico, sabiendo el posible airdrop al que podriamos calificar gracias a esto. Entonces para mintearlo, simplemente vamos a tocar este boton que dice L2, confirmamos la transaccion en nuestra wallet de que efectivamente queremos realizar el pago y listo gente ya tendremos nuestro dominio y podremos verlo desde la pestaña de identidades. Ahora lo que tenemos que hacer sera darle click al nuevo dominio que acabamos de registrar y desde esta nueva pagina vamos a conectar nuestras cuentas de twitter, discord y github y vincularlas con nuestra identidad dentro de la red de Starknet. Esto es muy importante ya que no solo estaremos realizando transacciones en la mainnet al momento de vincular cada una de estas cuentas, sino que tambien vamos a estar verificando y haciendole saber al equipo de este proyecto que somos personas reales y no bots que estan intentando farmear este airdrop. Asi que esto en mi opinion va a ser un requisito muy importante, no sean vagos y haganlo que solamente les va a llevar un par de clics. Yo en mi caso ya lo hice asi que no puedo mostrarles como se hace, pero simplemente es cliquear cada icono de estas tres redes sociales y vincular su cuenta con su nuevo ID, nada mas que eso, creo que les llevará 3 minutos como mucho. Ahora el paso numero 4 sera realizar swaps y transacciones en diferentes exchanges descentralizados dentro de esta red. A dia de hoy hay 3 protocolos principales para intercambiar criptomonedas en esta blockchain, tenemos a MySwap, a TenkeySwap y a JediSwap. Lo recomendable gente es que hagan un par de transacciones en cada uno de estos, pero en este caso, para hacerlo mas simple para el video, vamos a utilizar unicamente JediSwap, sobre el cual tambien existen rumores de que podria llegar a dar un airdrop por tan solo usarlo, asi que aprovechemos esto y capaz seamos capaces de bajar dos pajaros de un tiro. Igualmente claro que les voy a dejar todos los links a los otros dos protocolos debajo en la descripcion de este video. Y bueno, aca ya saben lo que tienen que hacer, hagan un par de swaps entre distintas monedas y despues venganse a la pestaña de pool y depositen liquidez en alguno de estos pares para ganar comisiones. Y bueno, listo, eso es basicamente todo lo que recomiendo hacer para este paso, traten de hacer un par de swaps y depositar en alguna pool al menos una vez por semana o no se, una vez cada dos semanas como minimo para aumentar sus chances de ganar este airdrop, ya sea tanto el del protocolo en si como tambien el de la red. Finalmente el paso numero 5 sera interactuar con NFTs dentro de esta blockchain, y para eso vamos a utilizar la plataforma Mint Square. Acá conectamos nuestra wallet, nos aseguramos de estar en la red de StarNet y si todo esto esta correcto vamos a ir a crear nuestro propio NFT. Para eso venimos y tocamos este boton de Mint, subimos una imagen cualquiera que tengamos guardada en nuestro dispositivo, le ponemos un titulo y le agregamos atributos. Acá en esta ultima parte podemos poner lo que sea que queramos, es totalmente irrelevante ya que lo unico que importa es que mintemos este NFT, asi que una vez hecho esto le damos click al boton de Mint y listo gente, ya tendremos nuestro primer NFT en la red de StarNet y creado por nosotros mismos. Ahora, otra cosa que podemos hacer tambien es explorar las diferentes colecciones de NFTs que hay dentro de este mercado y ponernos a traerlos con el simple objetivo de generar la mayor cantidad de transacciones posibles sobre esta blockchain. Así que siéntanse libres de recorrer toda la plataforma y jugar un poco ya sea comprando, vendiendo o intercambiando NFTs dentro de la red de StarNet. Y bueno gente, eso es todo para este tutorial. Realmente creo que tanto CK Sync como StarNet serán dos de las mas grandes soluciones ZK para Ethereum, por lo que en mi opinion personal vale muchísimo la pena dedicar al menos un par de minutos a la semana a testear estos proyectos y todas sus aplicaciones, y quizás si tenemos suerte y hacemos las cosas bien, llevarnos un muy jugoso airdrop en los proximos meses que estan por venir. Si este video te resulto de utilidad no te olvides de dejar un simple me gusta y suscribirte al canal para mas contenido similar. Muchisimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos, me despido mandandoles un saludo muy pero muy grande y espero verlos pronto en un proximo video, adios, ah y recuerden el futuro es cripto. ¡Gracias! ¡Gracias!